Música Durante su exitosa gira, el Sodo Tour en Estados Unidos, Peso Pluma sigue haciendo gala de su cercanía con el público. En un reciente concierto en San Diego, California, el cantante de Corridos Tumbados protagonizó un momento inolvidable que rápidamente se volvió viral en redes sociales. En el video que circula se observa como el cantante baja del escenario para acercarse a la valla de seguridad y tener una conversación especial con el público para cantar juntos y que tenga la oportunidad de verlo más de cerca. Por supuesto, la reacción del público fue inmediata y generó un ambiente eufórico entre todos los que intentaban acercarse al artista. Lo destacado de la noche fue que a Peso Pluma no solo se le acercó a los fans, sino que también cantó su popular tema PRC junto a ellos. Algunos asistentes tuvieron la oportunidad de tomar el micrófono y compartir el momento con el cantante. Sin embargo, el incidente más comentado de la noche ocurrió cuando un asistente logró arrebatarle la guarra al cantante. A pesar del robo, Peso Pluma mantuvo la karma y continuó con su actuación sin mostrar signos de molestia. De hecho, fue en redes sociales donde hubo más quejas que la del artista, a quien parece no haberle importado que le robaban la gorra. ¿Qué opinas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!